Las reuniones formales con la Caravana del Migrante, para la organización de ella, ¿nos puede dar más detalles? Así es, bueno, estuvimos con el presidente de San Luis de Capital, el presidente Enrique Galindo, para hacerle la invitación a participar en la caravana. La caravana, bueno, la agenda política comienza el 6 de diciembre, el lunes 6, continúa el martes 7 de diciembre, y la salida de la caravana de allá de Laredo, Texas, es el día 8, el miércoles 8 de diciembre, como siempre, a las 5 de la mañana, es la salida de allá, y pues esto es lo que se está organizando hasta ahorita. Ahora, si se dan cuenta, se adelantó un poco, pero pues es que así lo autorizó el gobierno federal. Normalmente nuestros paisanos quieren que sea después del día 15, cuando menos al día 15, pero lo ideal sería que fuera después del día 20. Hoy, en esta ocasión, va a ser el día 8 de diciembre, y bueno, ya estaremos pasando más información, estaremos realizando ruedas de prensa aquí en Río Verde, en la capital, y en las distintas zonas para difundir y para dar a conocer esto de la caravana. También, quien quiera consultar, pues hay una página, una aplicación que se llama Todos M, ahí pueden consultar cualquier información y registrarse también desde ahora. Diputado, ¿y qué agenda van a tener allá en Estados Unidos? Si están ya preparando esto, ¿nos podría adelantar algo? Bueno, la agenda normalmente siempre es con las autoridades de ahí, en esta ocasión todavía no sé qué es lo que va a estar preparado para el día lunes y el martes, el lunes 6 y martes 7 de diciembre, pero normalmente es la reunión con las autoridades de allá, con el alcalde Pete Sines, con los de turismo de Laredo, Texas, también con el director de la policía, Jesús Torres, que es quien nos apoya con toda la logística cuando estamos en Laredo, Texas, y con la salida de la caravana hasta ingresar a Nuevo Laredo. Y ahí cada corporación policíaca de cada estado es la que nos va apoyando, esperemos que en esta ocasión se siga apoyando con la policía también del estado de Querétaro, con la policía estatal del estado de Querétaro que siempre ha apoyado, y estaremos difundiendo, estaremos informando en cuanto tengamos más información acerca de la caravana.